Atractivo, creativo y tentador. Nos vamos a una pausa y volvemos. Y ahora es como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer, cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para la triste despedida. No habrá un instante que no adore tu vida. No habrá más tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. Pituca sin lucas, el dinero no compra la felicidad. Muy pronto, la nueva novela familiar de la Tila Televisión. Para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo, y no lo cuenta, para no preocupar a su familia. Un plato de Don Vitorio. Hay personas que dan lo mejor. Para ellas, Don Vitorio. Hechos de los mejores trigos. Riquísimos. Disfruta con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Solo por 48 horas en TOTUS. Aprovecha este sábado y domingo. Aceite vegetal de Leyte Premium por 900 mililitros a 5 soles 70. 12 pack cerveza 3 cruces. Laguerro Light por 310 mililitros a 29 soles 90 cada pack con tu CMR. Yogurt Galón de la Gloria. Sabores variados por 1.7 kilos a 7 soles 50 cada una. Encuéntralos en TOTUS y en TOTUS App. ¡Descárgala! Frescura, frescura con lino. Sonrisa fresca con lino. Dientes blancos, sanos y limpios. Frescura, frescura con lino. Frescura, frescura, frescura para tu familia con con lino. Un sueldazo de 20 mil soles. ¿Ganar quiere? Una cosa tiene que hacer. ¿Qué? Ahorrarte. Incrementa tus ahorros y gana 20 mil soles mensuales por todo un año. El mejor lugar para ahorrar. Contigo, BCP. Disfruta tus Filt heladitas y comienza el verano celebrando con la Promo Aniversario. Participa por premios de hasta 50 mil soles y por otros premios para disfrutar en familia. Entra a www.promofilt.pe y registra el código de tus empaques. Prueba las heladitas y participa. Filt. Te acaban las horas locas en Ripple y la Ripple y a 15% de descuento adicional en laptops pagando con tarjeta Ripple. Vuelvete loco con los descuentos sorpresa que cambiarán por horas. Solo hasta este domingo. No te lo pierdas. Para mí es importante cuidar a mis niños. Por eso dejo mi nido limpio y desinfectado. Y solo uso Clorox. Aunque no se vean, las bacterias en la superficie se reproducen muy rápido. Clorox desinfecta. Y es la única lejía probada para la prevención del crecimiento de bacterias. Hasta por 48 horas. Por eso en Clorox, yo confío. Pide la edición limitada de Clorox XL con 35% gratis a solo 2,30 soles. Aprovecha nuestros precios bajos. Ropero Bali 6 puertas Orange a 289 soles y 269 soles con tarjeta O. Pan y arena de 1,100 litros más bomba periférica Munich a 749 soles y 699 soles con tarjeta O. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promar.pe. Nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico con ácido hialurónico. La resequedad en el cabello es algo que a todas nos pasa. Pero yo encontré la solución con el nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico. Sí, Nutrivela incorporó el poderoso ácido hialurónico a su fórmula de 15 ingredientes. En su nuevo tratamiento Pro Hialurónico Anti-Resequedad que actúa en la fibra capilar. Combatiendo la resequedad desde el primer uso. Dejando tu cabello milagrosamente hidratado, suave y brillante. Dile adiós a la resequedad con el nuevo Nutrivela 15 Pro Hialurónico. Y hay un Nutrivela 15 para cada necesidad de tu cabello. ¿Cuál es el tuyo? Buenos días, vengo de Berisur a hacer la evaluación de seguridad de su casa. Claro, adelante. Gracias por venir tan rápido. Necesito evaluar los puntos vulnerables de su casa para poder instalar la alarma a su medida. ¿Pero puede quedar instalado hoy? Hoy mismo. Es que no todos los días estamos en casa. Demuestro. Con la nueva alarma Cero Misión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón. Porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.pe o llama al 0800-17211. Hay momentos que solo son de gloria. Como un desayuno con nuestra mantequilla. Pura crema de leche. El toque exacto de sal. Y ese doradito que solo gloria le puede dar. Ya es hora de dormir y hoy toca el cuento... Las gallinas de Don Arturo. Pobre Don Arturo, sus gallinitas son terribles. En la granja de Don Arturo hay muchos animales. Hay dos patos, tres vacas, cuatro chanchos y siete gallinas excepcionales. El libro de cuentos Yo te quiero, yo te cuento, trae seis relatos muy entretenidos y perfectos para reforzar los lazos entre padres e hijos. A través de historias llenas de valores. No te quedes sin el tuyo. Cómpralo ya en preventa en latina.p. Sus siete mil cosas... Ingresa a latina.p y sigue coleccionando los productos oficiales del Gran Chef Famosos. Suave se puso más fuerte con el nuevo Rindemax. Vamos a demostrarlo. Este papel no pasó la prueba, pero Suave Rindemax sí. Y por eso, Rindemax. Compruébalo tú mismo y ahorra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nueva Colgate Lumius White Glow. Ripley presenta... Se llena chaquetas. Compra la Ripley App y recibelo en 24 horas. Levanta la mano si quieres acabar con el calor. Destapa tu chelita personal heladita. Entra a Yape Promos. Ingresa el código de tu clip o chapa marcada y participa por dinero al instante. Acaba con el calor. Quédate con el verano. Ven a Metro y haz tu mejor jugada. Porque estos precios son un golazo. Colchón paraíso, lifestyle, pocket a 499 soles. Alimento para perros, pets, fangas, 79 soles, 90. 49 soles, 90 en cualquier producto Next. Metro y App Metro. Precios más bajos, siempre. Con aceite Primor Premium. Eso que sientes en el sabor. Y eso que notas en el color. Es la diferencia, Primor. Dale bienestar a todos tus platos. Porque tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y haz la diferencia, Primor. Ahora Primor Clásico a 9 soles 50. Y Primor Premium a 10 soles 50. Ricky Trevitazo y Luigi Carvajal, los ex escándalo...